Saeed, sabemos que tienes problemas en la garganta y que todo el mundo requiere entrevistas tuyas y en nombre del equipo te quiero dar las gracias por atender a Televisión Española. Sí, gracias. Yo quería preguntarte primeramente, ¿cómo ha sido para ti esta temporada? Si ha sido buena, si estás satisfecho de la temporada 86. Esta no ha sido una temporada complicada para mí, porque no tenía, por ejemplo, un campeonato de Europa. No tenía otra competición que los mítines. En este sentido todo ha ido bien. Para mí el gran objetivo está en el próximo año, en el campeonato del mundo. Este no ha sido un año malo, he hecho grandes marcas, he ganado el Grand Prix. El año que viene será otro año. Saeed, ¿tú has tenido problemas este año a la hora de enfrentarte a Steve Kram? Yo nunca tengo problemas para correr con Steve Kram. Lo que ha sucedido es que no ha habido ningún mítin en el que los organizadores asumieran la responsabilidad de hacernos correr juntos en la misma carrera. El año que viene también habrá mítines y yo espero que todo nos vaya bien, tanto a él como a mí. El año que viene, que es un año importante para ti, en el campeonato del mundo de Roma, ¿qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer tú? ¿5.000, 10.000? Porque el horario es muy complicado. Sabemos que es muy difícil hacer las dos pruebas. Exactamente. Yo quería hacer los 1.500 y los 5.000 metros, pero como esto no es posible a causa del programa, que está mal hecho, correré los 5.000 metros y los 10.000 metros. En los 1.500 intentaré antes el récord del mundo, pero en los campeonatos del mundo correré los 5.000 y los 10.000. ¿Los Juegos Olímpicos de Seúl qué pruebas piensas hacer y si realmente te puedes compaginar el poder hacer 5.000 o 10.000 metros según el horario? Si el programa que hay para el 88 lo permite, yo haré los 5.000 metros y los 1.500, pero no lo creo, porque me parece que habrá el mismo programa que en el campeonato del mundo del año que viene. Si es así, volveré a hacer los 5.000 y los 10.000. Tú este año has hecho una gran marca en 10.000 metros. ¿Cómo ves el futuro tuyo? ¿Vas a intentar hacer récord del mundo desde 1.500 metros hasta 10.000 metros? ¿O vas a elegir solamente 5.000 y 10.000 para el futuro? No. Para el año que viene mi temporada será una sorpresa para mucha gente, porque el año que viene voy a intentar hacer 3.27 en los 1.500 metros, y además intentaré batir el récord del mundo de los 10.000 metros en la única carrera que haré, antes del campeonato del mundo, y la haré en Casablanca, porque quiero hacer este récord del mundo cerca de mis amigos, de todo el pueblo marroquí. Creo que será importante para mí este 10.000, porque lo correré en 27 minutos, animado por 100.000 personas que esperan este acontecimiento. Por contra del récord del mundo de los 1.500, lo puedo hacer allí donde sea. Hemos visto publicado varias entrevistas tuyas en España diciendo tus límites en varias pruebas. Nos gustaría que nos dijeras para todo el público español qué límites crees que puedes hacer, qué topes puedes hacer tú en las carreras, desde el 1.500 hasta la 10.000 metros. En los 1.500 puedo hacer 3.27, lo veo posible. Los nuevos entrenamientos, el nuevo estilo de entrenar me permitirán hacer 3.27 fácilmente. Para el futuro, en los 10.000 metros, puedo decir que aunque ahora sea difícil bajar de los 27 minutos, yo ya he hecho una carrera en 27.26, y no veo ningún problema para correr la prueba en el futuro, en menos de 27 minutos. Y yo ya veo menos de 27 minutos, que creo que no es fácil para mí, porque ya he hecho una carrera en 10.000 metros, y lo he hecho en 27.26, entonces no veo ningún problema para correr menos de 27 minutos. Hemos oído varias declaraciones tuyas, o hemos leído varias declaraciones tuyas, donde hay cierto ambiente del mundo del atletismo que realmente no te gusta. Realmente, si piensas dejar después de Seúl el atletismo, o si piensas continuar en ello. No creo que me retire después de Seúl, porque no tengo ningún motivo para hacerlo. Tengo 26 años, tengo tiempo para llegar incluso a los Juegos Olímpicos que se harán en España. Tengo todo el tiempo para ir incluso a los Juegos Olímpicos que se harán en España. Saeed, esto aparte de una pregunta para televisión, es una pregunta personal. ¿Qué tiene Saeed Agüita, aparte de su clase natural, que los demás no tengamos? Entrenamiento, orden, cabeza, ¿qué crees tú que te ves superior a los demás? Aparte de, evidentemente, una clase innata de nacimiento. No hay secretos, hay un largo entrenamiento, la inteligencia en la carrera, la organización de la carrera, la organización de un programa, la confianza en lo que se hace y la voluntad. ¿Saeed qué prefiere, la victoria o el récord? Las dos. ¿Tú crees que no yéndote de Marruecos podrías haber conseguido los éxitos y las marcas tan importantes que habiéndote quedado allí, si realmente Italia te ha dado más facilidades que realmente te podría haber dado Marruecos? No, tú sabes bien por qué yo estoy en Italia, estoy en Italia para la concentración previa a las carreras, pero yo hago mi preparación de invierno en Marruecos. En Italia solo hago el periodo de concentración, como podía hacerlo en España si quisiera, o allí donde me fuera bien. No puedo quedarme en Marruecos durante el periodo de competición porque me solicitan constantemente. Quiero estar lejos, muy lejos de mi país durante el periodo de carreras, pero durante el periodo invernal no hay mejor clima que el marroquí para hacer una preparación completa. Sí, en España ocurre lo mismo. En verano es muy difícil entrenar con el calor, pero aparte es que hay menos medios que en otros sitios. Y bueno, yo creo que la última pregunta que te podría hacer... El año pasado se habló de que tú ibas a correr el campeonato del mundo de cross. Yo sé que tú un año ganaste el cross de Le Figaro, el equipo, y que quizá fue donde te descubrieron un poco, y que puedes ser un gran corredor de cross. Y yo sé que en tu cabeza existe la idea de ganar el campeonato del mundo de cross. El año que viene puedes estar tú corriendo el campeonato del mundo de cross o no. No tengo mi programa. El año que viene haré cross y ganaré el campeonato del mundo. Muchas gracias, Osaid, y que realmente todos tus éxitos que has comentado aquí se cumplan. Gracias. Gracias.